Música Estamos aquí en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios Vinimos a pintarla ya que fue rayada con muchos mensajes violentistas, llenos de odio Fue pintada con distintos colores y distintos mensajes Entonces quería hacerle una invitación a todos los católicos ahí que están en sus casas A salir, a salir a pintar sus iglesias, a defenderlas, a cuidarlas de los ataques A volver a pintarlas, si se las pintan de vuelta, pintarlas de vuelta así hasta que la gente se canse Porque a nosotros nos importan nuestras iglesias y queremos cuidar Porque esto no es de nosotros, es de Dios No tengan miedo, tengan esperanza, no se dan ante el miedo y las intimidaciones Y viva Cristo Rey Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él es todo un honor Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey